Un cuerpo extraño es cualquier objeto que se introduce en el oído, nariz o la boca y este podría ser perjudicial para el niño si no reciben atención médica de inmediato. El cardiólogo Marvin García afirma que estos casos se presentan con mayor frecuencia en niños a menores de 3 años y sobre todo en varones. Los principales cuerpos extraños que pueden presentar aspiración los niños pequeños, sobre todo los menores de 3 años y en especial los varoncitos son las semillas que pueden tener al alcance o los objetos pequeños o partes pequeñas de los juguetes que están en el medio donde se desempeña el niño. Y entonces eso se lo llevan muchas veces los niños a la boca para probar el sabor, para jugar y experimentar y conocer el medio que les está rodeando. Y ahí es donde puede ocurrir el accidente de que puede aspirarse e irse a vía aérea y tapar la vía aérea y provocar asfixia inmediata en el niño. García afirma que esta situación genera algunas consecuencias y en algunos casos ya se han registrado muertes. En el 80% de los casos hay un familiar cercano y observa que el niño se está llevando el objeto a la boca e inmediatamente comienza a presentar dificultad para respirar, tos intensa, se pueden poner moraditos o pueden ponerse, incluso desmayarse cuando hay una obstrucción completa de la vía aérea. Y la forma de evitarlo pues específicamente es evitar que el niño tenga al alcance esos objetos pequeños y que se los pueda llevar a la boca porque ellos no van a definir cuál es el riesgo. Sí, recientemente justamente aquí en Nicaragua hemos visto dos casos muy, muy, muy lamentables, ¿verdad? Uno de ellos en Ginoteca, un niño de dos añitos que se atragantó con una pastilla que le habían recetado, pues por eso no se debe dar pastillas a niños pequeños. Y otro niño de acá de Ginotepe que con una palomita de maíz. Y eso es muy frecuente porque la brosita de la palomita de maíz puede aspirarse porque el niño como no tiene desarrollados sus molares no mastica adecuadamente el alimento. Y entonces cualquier granito, cualquier pelucita que tenga el alimento puede aspirarse al pulmón. Noticias 12, Darlen Tellez.